Ayunos con el chef Conoce sobre la cultura en Honduras en El Raite Los mejores videos de moda en el Top 20 Mantente informado con El Noticiero Fin de Semana Disfruta de las producciones audiovisuales de los alumnos de la Universidad de San Pedro Sula La clase creativa ¿Será que lo hace solo para llamar la atención? Chismes de las estrellas en Guasapeando Termina tu día con los conciertos en vivo, on stage Disfruta de tu fin de semana con Campus Televisión Todos queremos vivir en San Pedro Sula, una ciudad verde Disfrutar de su belleza, respirar su aire puro y despertar cada día apreciando la grandeza de su flora y fauna Mucho de esto es posible gracias al ecosistema de la Cordillera del Merendón Que protege nuestra ciudad Cuidarlo es nuestra responsabilidad Sin él no existiría legado para futuras generaciones Tú decides Proteger la flor y la fauna del Merendón O permitir su depredación Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión Las mañanas de los sábados están llenas de sabor con el Chef Charlie y sus deliciosas recetas en Desayunos con el Chef Sábados sólo por Campus Televisión Yo necesito decirte que yo estoy embarazada No sé, uno puede casarse con un patán como vos Mira, no, no te conviene A vos te tira los perros y a él ni siquiera lo voltea a ver Vaya Chihuines, llamen a sus tatas que lo vean Disfruta de las producciones audiovisuales de los alumnos de la Universidad de San Pedro Sula En clase creativa Sábados a las 2 de la tarde Sólo por Campus Televisión Puedes escuchar pero no puedes ver la señal en alta definición de Campus Televisión en tu televisor Acude a tu proveedor de televisión por cable Y solicita la actualización de tu caja digital No pierdas más tiempo Y continúa disfrutando de los programas que Campus Televisión tiene para ti Ideas Radio Internacional y Campus Televisión presentan Más que Fútbol Hola, 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 buenas tardes Buenas tardes señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo programa de Más que Fútbol Radio Completamente en vivo Transmitiendo desde Radio Internacional 91.7 FM Y también a través de Campus Televisión Gracias por estar con nosotros nuevamente Como todos los días de 5 a 6 de la tarde Ya listos y preparados para llevarles un gran programa Hoy realmente tenemos un programón Un programa que no se va a dar abasto Esta hora se va a ir demasiado rápido Tenemos muchísimos temas de que hablar Todo lo que pasó en la jornada 16 de Liga Que acaba de terminar hace 40, 50 segundos En ese partido El clásico de las M en Tegucigalpa Tenemos todo lo que pasó el sábado en el Morazán Olimpia De la mano de Manolo Que Oseyan logra un gran triunfo Sobre el Real España Y le quita el invicto del local Que tenía el equipo del Tato García En esta temporada Tenemos todo lo que pasó Con esos 5 La manito La manito En el clásico español Todo lo que pasó también Con los hondureños en el extranjero Tenemos realmente un programón Usted no se lo vaya a perder Desde este momento Hasta las 6 de la tarde Como siempre estamos bajo la producción Del gran Willy Fajardo Y de Héctor El Pachi Mejía No se separe Porque esto se pone bueno Así que súbanle a la radio Y ponga ahí el Campus Televisión Y también súbanle Aquí comienza señoras y señores Más que Fútbol Radio Bienvenidos Más que Fútbol presenta Liga Nacional Le damos la bienvenida A Nicole Ramírez La damos primero ¿Cómo está Niki? ¿Qué tal como están? Buenas tardes Es un gusto poderles saludar Arrancando semana Y pues finalizó Motagua Maratón Ganó Motagua en Casa Ganó Motagua en Casa ¿Cómo estás Leonardo Alfredo Maravillaga? Te miré socando ahí por el verde Buenas tardes Buenas tardes Bien Tranquilo Ya listo para platicar De esa jornada Estuvo caliente Estuvo muy buena La jornada de Liga Jornada de clásicos Clásicos atípicos Jugando un lunes Tipo Premier League Sí Vacío el estadio Sí Nada más que Allá se programan las cosas Bien Aquí es todo improvisado Pero bueno Platiquemos un poquito Primero Lo primero Lo que pasó el sábado Ese partido Este segmento es de Liga Toda esta primera parte Del programa Dedicado a la Liga Nacional Lo que pasó el sábado Nicole Leo Amigos oyentes Recuerde que usted puede llamarnos Al teléfono 2561 8780 Repito 2561 8780 Y también vía Whatsapp Al 94820023 Repito el teléfono 2561 8780 En la línea directa De Más Que Fútbol Y también puede vernos A través del Facebook Live En la página De Campus Televisión Así búsquelo en Facebook También a través De la página oficial De nuestro programa Más Que Fútbol 504 Y también a través De la página De la Inter Inter FM Honduras Así lo puede buscar En Facebook Y nos puede ver Comentar Mandar ahí sus Sugerencias Comentarios Críticas Bueno Hablemos del partido Del sábado Me sorprendió Leo Nicole Ese partido Por todo lo que sucedió En la semana Esperábamos Yo al menos No esperaba De que la mano De Kiyoseyán Se hubiese visto Tan rápido Tan notorio Tan notorio O sea Para mí Kiyoseyán Tiene muchísimo que ver En lo que pasó El sábado Yo siento De repente Que los muchachos Ya querían Ya anhelaban Y deseaban Un cambio de técnico Ya lo había escuchado Por parte de la afición O uno que otro Directivo también Y sin embargo Pues siento que Eso es lo que ellos Necesitaron Bien o limpia Diferente Fresco Con ganas de sudar La camiseta Un Jerry Benson Renovado Que no había visto antes Entonces siento que Llegó a buen momento Kiyoseyán Si Leo Como viste el partido Hablando Vamos a hablar mucho Del partido del sábado Pero así Tu primera impresión Bueno mira Naúl Espinosa Dejó una base No hay que decir Tampoco Que solo Estuvo de paseo Si definitivamente La mano De Kiyoseyán Se ve Se ve Más que todo En En el aspecto Táctico Y mental De los jugadores Porque Viene Kiyoseyán Sabiendo de lo grande Que es Olimpia De lo importante Que es esa camiseta Y sobre todo De lo importante Que es gustar A la hora de jugar Al fútbol Para la afición Y vos lo pudiste Ver con el planteamiento O sea Un 4-3-3 Si nominalmente Así era Un 4-3-3 Y si te fijas Bueno en algunos lugares Escuché yo Que con la misma alineación Eso no es cierto No no Hubieron cambios Es muy diferente Al final Entró Kostli También Si pero Vaya por ejemplo Donde para mi Carecía el Olimpia Donde no hallaba su Donde no hacía click El juego era en la media cancha Si Y ahí Prácticamente Koseyán hizo dos cambios El patón Y volvió a poner A Davey Flores Volvieron que Recordá que Así empezó aún Claro Y le daba resultados O sea jugaba un poco mejor Si Y de la nada Cambió eso Si porque Davey Flores Y el patón Como contenciones Te dan un poco Más de intensidad Si O sea ellos van a la marca Recio Pero a la hora de salir Le ponen ímpetu Le ponen ganas Y bueno Vino Koseyán Y sentó a A Paul Suazo Que para mi Era un nudo increíble En esa banda derecha Con Kevin Álvarez Si Y pone a Ronnie Benson Y Diego Reyes Que Que la verdad Hicieron un trabajo De sacrificio Ronnie y Diego Exagerado Aún con 10 hombres Cuando se queda Olimpia con 10 jugadores A inicios del primer tiempo Prácticamente El profe Koseyán No hace ningún cambio Así De estratégico Como bien dice O sea Dentro de la cancha Si lo hizo Porque Diego Bajó un poquito más Igual Ronnie Igual Ronnie Entonces quedó Más o menos Quedó con línea de 3 Y copó la media cancha Y Benson Solo en ataque Pero lo que yo destaco Perdón Nicole De Koseyán Es que normalmente Vos cuando te quedas Con uno menos Y más jugadores Con 3 delanteros Inmediatamente Sacas uno O sea es lo normal Y él se la jugó Y desde ahí Correcto Y desde ahí Vos transmitís una idea A tu equipo en la cancha Exacto Que aunque Koseyán No estaba en la banca Estaba en un palco Desde ahí Ya vos le transmitís A tus jugadores De que vamos para arriba Vamos a ir agresivos Masticamos el mismo ritmo Exacto Y cabe recalcar también De que Koseyán Ya conoce El estilo de juego De la liga nacional O sea no es un técnico nuevo Que viene a improvisar Y él ya conoce a la Olimpia Fue a su rival En muchas ocasiones Antes cuando estuvo con Maratón Fíjate que El planteamiento Porque Koseyán Sale con una línea de 3 ¿Verdad? Sí Por lo general Ese tipo de alineaciones Al fútbol hondureño No le vienen bien Siempre tiende No es el primer técnico En usarlo Correcto Pero siempre tienden A sufrir en defensa Cuando ponen una línea de 3 Cuando debería ser al contrario Porque copan más la defensa ¿Verdad? Pero en este caso Funcionó bien Y creo que Koseyán Lo leyó bien Porque Real España Carecía de un 9 nominal Entonces Si vos te fijabas La defensa de la Olimpia Siempre Siempre Hacía Superación numérica El Chino López Anduvo perdido Por lo mismo Porque no se generaban Los espacios Que él está acostumbrado Que te genera Ángel Tejeda De espalda Y el muchacho López Jorge López Que jugó de delantero Creo que La inexperiencia le pesó Porque con 1 a 0 en el partido Tuvo el empate Que ahí Cambiaba todo Cambiaba todo Recuerde que usted puede llamarnos 25-61-87-80 Repito 25-61-87-80 Este Olimpia ¿Cómo lo ven? Lo ven ya Este Olimpia del sábado Decía Mucha afición Decía Este Olimpia Sí pinta para campeón Antes de entrar a eso Les pregunto yo Esto que pasó ahorita El fin de semana Aquí en San Pedro Sula Para ustedes fue Y para usted que está en casa También llámenos Y opine ¿Fue mérito propio De Manuel Kiyoseyán O fue mérito propio De los jugadores? No Lo practicábamos con Leo eso De que Para mí tiene mucho Que ver Kiyoseyán Repito El tema de los cambios El tema del manejo Del equipo También el tema de Kostli En este caso Creo que vendría siendo 50-50 ¿Por qué? Porque vos Como técnico nuevo Venís Y querés transmitir Una idea de juego Una intención Y el jugador Lo recepcionó bien Y lo demostró en la cancha Ahora hay que esperar Tampoco hay que Lanzar las campanas Al vuelo Y decir que Así como venían Los españolistas ¿Verdad? Sí Y hay que decir Una cosa también Tampoco es que Olimpia Fue una máquina No Fue una Arrolladora Pero tácticamente Fue mejor Sí fue mejor Pero tampoco Tampoco hay que decir Que fue aquel gran equipo Fue contundente Fue contundente Letal Unos golazos Realmente Tanto el de Benston El segundo Como el de Ronnie Martínez Pedazos de gol ¿Verdad? La verdad que Méritos Totalmente individuales Fíjate que el primer gol Me parece que es una bonita jugada Sí El único Tenemos llamada a Leo Hola buenas tardes Buenas tardes Hola amigo ¿Vienes? ¿Qué lo participan en el programa? Sí le escuchamos ¿Estoy al aire? Sí al aire Al aire Diga Solamente quiero Referirme al partido De Olimpia España Díganos Mire A los Olimpistas No nos interesa Si que Oseyan Metió línea En el 3 4 5 Ese es el Olimpia Que queremos ver Ese es el Olimpia Que nosotros queríamos ver Arrollador No tiene rival Y desde ahorita Mejor tener la copa A ese equipo ya Gracias Ese equipo va a ganar No nos perdamos Gracias amigo Les recuerdo A los oyentes Que nos escuchan Cuando nos llamen Escúchenos por el teléfono Porque en la radio Va un retraso Como de 5 o 6 segundos Hola, buenas tardes Hola, buenas Buenas tardes A todos en cabina Gracias amigo Buenas tardes Bueno Realmente Me parece que Olimpia llegó 3 veces Y metió 3 goles No veo nada Espectacular En el Olimpia Del día sábado Más si me Tengo Un poquito Porque este muchacho Delantero Jorge López Lastimosamente La novatez De verdad Fue uno menos Para Real España Bueno Este partido Real España Tuvo la pelota Intentó ¿Verdad? Jugando Va a ser muy difícil Para que Real España Al alcance Y llegar a A campeonizar Este campeonato ¿Verdad? Pero el Olimpia No le veo nada De espectacular O sea No tuvo la pelota Fue eficaz Llegó 3 veces Metió 3 goles ¿Verdad? Gracias amigo Gracias Saludos Es lo que platicamos Un poquito antes De la llamada Que no fue aquella Aplanadora Olimpia Claro Pero sí Compañeros Amigos Ollentes Y televidentes Se le vio un cambio Drástico de actitud Eso sí Pero Tampoco Totalmente Tampoco podemos decir Que el resultado En algún momento Estuvo En peligro En peligro O sea Real España Bueno yo Yo poco Después del gol De Leveró Sí Por eso Hay que resaltar El trabajo También de este jugador Leveró Tuvo el 2 Metió el 2 a 1 Y luego tiene el 2 a 2 El Chino López Hola Buenas tardes ¿Le escuchamos amigo? Sí Quiero decirle Al asignador Que yo lo primero De que Si hombre Ya cree que El Olimpia Es un Barcelona No hombre No nos equivoquemos Los equipos No todos Tienen estabilidad Juegan un partido Bueno Otro partido Más Pero yo Como hondureño Que soy Estoy en contra De haber quitado A la destinosa Porque ahí Se le quitan el trabajo A un hondureño Señores Sin algún buen técnico Yo soy Bueno Yo soy antiolimpista Más bien Pero Hay que darse Lo que hay que decir 21 juegos Sin perder Y yo tenía En primer lugar No Yo soy Platicista Quiero hacer una denuncia Aprovechando el medio Aquí Diga Denunciar El partido Platense España Le ofreció A los equipos Platenses Jugar en Choloma Jugar en Ateipa Iguatepec Pero vino En España Y compró A los directivos Para que el partido Se juegue El día Miércoles Y se juegue En San Pedro Los urla Con qué ventaja No sabemos Si ya compró Hasta la copa Y por eso Los aficionados La primera vez Que se produjo Un déficit De Puerto Cortés Pedió Porque la Aficionados Le dijeron A la directiva Que no iban A apoyarlos Por haber Hecho eso Que hicieron Y segundo Por haber Deparado A Rambo De León Habiéndose Una figura Que aquí En Puerto Cortés Todo el mundo Desea verlo Por su genialidad Que tiene La gente Por eso No los apoyó Porque dicen Que están peores Que los directivos Anteer Y cuando Varon a final Contra el límite Ustedes de Puerta Tiene A San Pedro Sur A los límites Solo Por el billete Señores Ya es tiempo De cambio De actitud La región De Puerto Cortés Quiere ver Un placer De campeón Pero decir Con estos directivos Que tenemos O no Señores Estamos totalmente Moralizados Muchas gracias Por la participación Gracias amigo Bueno Sobre lo primero Que él apuntó ahí No me voy a referir Porque es una denuncia Muy delicada Y no tenemos Pruebas para manifestar Que sea eso cierto Delicado El tema de Rambo Sí Rambo Ya no está en Platense Incluso En uno Teníamos eso En nuestra agenda El día de hoy Tenemos una declaración Exclusiva Para más que fútbol Agradecemos a Rambo Porque Tiene una empatía Con el programa Él Y él Ha decidido Dar una declaración Exclusiva Para el programa En unos minutos La vamos a reproducir Para que usted escuche De viva voz De Julio Lo que ha pasado realmente Y por qué él ya no sigue En el equipo De cara a esto Tan importante que viene Porque Platense está peleando Ahí por meterse En la liguilla Exacto Y la final de la copa Pero bueno Volviendo al tema De la España Ya hablando un poquito De la España El España Me pareció Leo Que intentó mucho El juego Muy directo No sé qué pasaba Pero no podía Pelear al Chino López Por ejemplo Contra Espíndola Contra Jonathan Paz Y los momentos Que la España Intentó jugar Lo hacía Joe Benavides Fue el mejor momento Del equipo En aquella jugada Donde Joe Le filtra al Chino ¿Verdad? Con el 2 a 1 El 2 a 1 Y Mengíbar se la saca Pero el España Me parece que insistió Mucho en ese juego directo Me parece que ahí Se equivocó El Tato Fíjate No sé si fue Una dirección del Tato Hacerlo así O ya en el juego Fíjate que yo Yo no pensaría Que fue dirección del Tato En esa parte Porque España Viene haciendo Un fútbol Bien parecido Durante todo El campeonato Linear Le podríamos llamar Que es el toque Más que todo El toque El toque El toque ¿Verdad? Y esos momentos Punzantes En donde Joe O el Chino Agarran la pelota Y encaran Si vos te fijaste Cuando Joe Encaraba Era cuando generaban Los peligros Porque se abrían Los espacios El problema fue El partidazo Que tiró David Flores Y Patón Y Patón Achicaron las líneas De la media cancha Con el ataque Real España Entonces España Ahí no hallaba Que hacer ¿Y qué hacía? Quería jugar directo Quería jugar directo Y Espíndola Y Paz Son muy vivos Son muy inteligentes Para jugar Y siempre anticipaban Anticipan bien Leen bien Leen bien Y si te fijas Nunca salían Con el pelotazo Porque son jugadores Y el equipo No tiene alternativa No tiene recambio Porque intentaron Un tiempo Con este muchacho Jorge López El juvenil Y en la segunda parte Entró Darwin Arita Y ninguno de los dos Incluso fíjate que Jorge Lo hizo mejor Jugó mejor A pesar de que falló Ese gol Ahí abajo del marco Pero Arita Si se miró Como un novato Si la inexperiencia Se ve en el terreno de juego Si entonces Entró nervioso Se deslizaba Se iba a chocar No podía controlar Una pelota Pero él no es debutante Él ya ha jugado Varios partidos Pero cuando no tenés La confianza Pero tenés la presión De un partido tan importante El ritmo Partido a partido Te pesa Y se la jugó El tato también Metiéndose jugador Es que no tiene más No pues si Pero imagínate Meter un jugador No estoy diciendo Que el cipote es malo Pero la responsabilidad Que conlleva Y él es inexperto Si bueno El España prácticamente Ya solamente Disputando ese tercero Cuarto lugar Igual maratón Con lo que pasó Hace poquito Vas a hablar de la roja Te pareció roja A mi no me pareció roja Algunos me dicen De la fuerza excesiva A María De la expulsión Si la expulsión De Deber Alvarado Me parece que no es roja Para mi A lo sumo a María Fuerza excesiva Si a María A María Pero no me parece roja Y me pareció también Que Armando Castro Antes de esa jugada Yo le miraba Que quería robar protagonismo En los balones parados Hablaba mucho Con los jugadores En la barrera Y aquel diálogo Y aquella plática No No es protagonismo Siento yo que el hombre Quería llevar la fiesta en paz Pero al final no se pudo No se pudo Por la roja Que le saca a este jugador Y yo siento que no era para roja Así que bueno En la Olimpia A mí insisto Me sorprendió el resultado Muy superior a Real España Muy superior a la España Y en España Bueno Mario Martínez Ahí también se metió a problemas Con la afición Ayer Vía Twitter Con eso del Barcelona Mario tuiteó ahí temprano Saludo con la manito Buen domingo Algo así puso Y toda la gente Feliz domingo Feliz domingo Feliz domingo Como era posible Que ellos venían de perder Y ahora Toda la gente le cayó Yo pienso que Que una cosa No va de la mano Con la otra O sea Él tiene derecho a tuitear No sé Es Barcelona Mario Martínez Es que él se burlaba De los madridistas Hay derecho y todo Pero acuérdate que Es un profesional Y se dedica a lo mismo Que pasó el domingo Entonces yo creo Que hay que tener Un poco de ética Y respeto por tu afición Pero si Él es un ser humano normal O sea Y él se está burlando Porque él es seguidor De un equipo No es tan normal Porque es un futbolista No pues si Se dedica a lo mismo Si puede ser Pero tampoco machacarlo tanto Entonces para qué O sea ¿Cuántas veces ha pasado eso? Varias No es la primera vez ¿Cuál es el feeling? No Te gusta el show mediático En redes sociales Pero ahí es la prensa También la que hace Ese tipo de notas No porque la prensa No lo ha mencionado No si lo mencionó Sacaron una nota En uno de los diarios deportivos Bueno pero imagínate Eso es lo que le vende a ellos Pues si A lo mejor por eso lo hace Bueno recuerde Después de Amarro 2561 Por cierto Perdido en el partido ayer El sábado Perdón Si realmente si Realmente si Perdido Mario y varios Varios del España Vi muchos pelotazos en ese partido Por parte del España Yo creo que eso es lo que le Por decirlo Le purga la afición Si O sea que lo ve en la cancha ¿Qué? Caminando Si Dando pasecitos Al costado No siendo intenso Y bueno El día siguiente Aparece con otra cosa Si la gente que está viendo Por campus Están las mejores jugadas Ahí en pantalla La roja de Alvarado Si Bueno Tuvimos un pequeño problema Salimos del aire En la radio Están reportando Pero ya Ya estamos de nuevo al aire Comentábamos el tema De la roja de Alvarado Que no nos Ah bueno Leo dice que No está clara O sea en ningún momento Te muestra los tanchotes No no para mí igual Y también platicamos Del tema del tweet Que hizo Que hizo Mario Martínez ayer Que fue Producto Bueno revolvió a la gente Del España Refiriéndose al partido Del Barcelona Pienso que Que tiene derecho Leo dice que no No es que si tiene derecho Chaco Pero tenés que encontrar El momento No puedes hacer eso Después de venir De perder un clásico Por Dios Crees que está muy susceptible La gente Y él volvió a responder Quiero Él volvió a responder Digo No quiero afectar A la gente Que está susceptible Todavía Algo así Respondió en sus redes sociales Imagínate Eso es bufarse La afición Por Dios Creo que Mario Está pasándose un límite Tienes que tener cuidado No sé hasta que Hasta que punto La dirigencia Del Real España Puede intervenir Ahí sabe Buen día Perdón Buen día mi gente Con el permiso De todos aquellos Que se molestan Que publique Feliz inicio de semana Saludos Y sale la manito Dios los bendiga Dios los bendiga Sí bueno No sé hasta que punto La directiva del España No se va a meter En ese lío De que podés O no podés Espero que no venga La comisión de disciplina También Agradezco a Julio Aguilera Que está pendiente Siempre de nuestro programa Gracias Julio Saludos Yo creo que Si tiene derecho Es parte de Pero Como profesionales Tenemos que buscar El momento indicado O sea crees que le falta Un poquito de ética Mario No ética Sino que tacto Sí el momento No hay el momento Recuerde usted Puede llamarnos Puede llamarnos 25 61 87 80 25 61 87 80 No podemos Que dice Es el número De más que fútbol radio Sí el ve el tweet Que tiene Mario Un día después De perder el partido De mi importante Sí la gente La gente Le contesta Vía twitter Todo lo que Todo lo que Lo que realmente La gente le respondió Muchísimos comentarios En contra Y alguno que otro A favor de ese tweet Bueno Ya tocando Volviendo al tema Ya hablando de fútbol Bueno la España Desaprovecha esa oportunidad Y prácticamente Queda ya solo Para apelar repechaje Sí yo creo Y más con el triunfo De Motavo hoy Creo que el primero Y el segundo lugar Están asegurados Definidos Ahí va a depender De Olimpia Ya el miércoles Y si se afianza En el primer lugar Sí O El miércoles juega Contra el Real de Minas Contra la UPN Pero perdón Hay un partido Reprogramado Sí ese es UPN UPN Olimpia En Choluteca A las 7 de la noche El miércoles 31 de octubre Sí prácticamente Lo que decía Leo Ya están prácticamente En el primero Y segundo lugar Definido Y ojo Sobre todo Maratón También España La verdad Porque tiene 25 puntos En España Tal vez ponemos La tabla de posiciones Y 24 puntos El maratón Verdad Tercero y cuarto Y ojo Platense Se complicó Platense Sí se complicó Pero aún así Platense Ganando sus dos partidos Que le faltan Hay tres equipos Que están ahí En la pelea Sí pero Podría todavía Bajar del tercero O cuarto A maratón En España Yo creo que Platense va a clasificar Pero por ejemplo Platense se complica Te digo Porque estaba en tercer lugar Ahí está Platense Ahí está Platense Lobos Y Honduras Progreso Podríamos decir O como lo ven ustedes Sí o sea Entre Platense Lobos Y Honduras Progreso Hay tres plazas Hay dos plazas Perdón Uno de ellos va a quedar fuera Entre esos tres Entre esos tres Uno va a quedar fuera Por ahora Sí porque vida ya no tiene Ni Jutical Ni Jutical Yo sé Pero igual O sea ¿Quién está en serios problemas? El Real de Minas Minas Sí Minas va a ser último Pero para mí ahorita Del ocho para abajo Está complicado Sí Así que bueno Jutical Pairral de Minas Hablando un poquito Del partido Los tres entonces El partido Veinticinco Sesenta y uno Ochentas y siete Ochenta Repetimos el número Héctor Veinticinco Seis uno Ochenta y siete Ochenta Ese es el número De más que fútbol radio Comuníquense con nosotros Hablando un poquito De ese partido De Motagua Que terminó reciente Leo Nicol Uno a cero Maratón Tenía que haber ganado Hoy Motagua con la banca Treinta minutos Con diez hombres Más ventajas No podía tener Maratón Yo creo que Yo creo que La capital sigue pesando Sigue pesando A los equipos Sanpedranos Lastimosamente Maratón tenía La oportunidad De sumar De a tres Creo yo No solo de ir A buscar un empate Pero Muy inconstante Maratón en su juego Muy inconstante Muy enredado Creo que los fichajes A Maratón No le han venido bien El chino dijo así Pero el caso Del Machuca Por ejemplo Es poco Lo que generan ataques Es más lo que Se enreda Con la pelota Sí Vi un partido Hasta cierto momento Aburrido O sea No le No le encontraba Yo al encuentro Poca afición Obviamente Lunes a las seis de la tarde Toda la gente Está trabajando Siento yo De que como tú decías Pues Maratón Estaba para más Y aquí el presionado Era Motagua Porque Motagua Tiene partido el jueves Sí pero fíjate Y fue todo al contrario Motagua al final Creo que saca Su juego Solvente Solvente Y descansó jugadores Iba a jugar a eso Sí Y le salió Le salió el gol Que querían Y después cuidaron El resultado Y no arriesgaron A sus jugadores titulares Entonces creo que Al final Al Motagua Le salió bien la jugada Y bueno Ahora espera el jueves Sí una pregunta Oscar al final Se definió ¿Por qué no estaba Diego Vázquez en Está sancionado Está sancionado Sí no por eso No dirigió Fíjate que volviendo Al tema este de España Olimpia Porque se me quedaron Unos datos aquí Que no los dije Eh Datos Son números ¿Verdad? Pero son bien relevantes Fríos Estadísticas Son números fríos Mira por ejemplo Olimpia En este torneo Ha sacado 14 De 18 puntos Ante los Grandes Sí A Maratón le sacó 4 de 6 A Motagua 4 de 6 Y a la España Le sacó los 6 6 de 6 Le ganó aquí Y le ganó allá En Teos Sí Y España no le ganó A ningún grande Y ese es el otro dato Que quiero darles Eh El Real España No solamente en este campeonato Ojo a esto En España en el torneo anterior También Solo ganó un partido Contra los grandes Y este torneo No le ha ganado a ninguno El O sea Ni en casa No es nada Nada Cero En el torneo anterior Ganó un partido Y en este torneo No ha ganado ninguno Ante los grandes Ni jugando aquí Ni jugando de visita O sea De 14 partidos jugados Sumando ambos torneos El España solo ganó uno Contra los grandes Que fue precisamente Contra Motagua En Tebus y Galpa El torneo pasado Empató 6 Y perdió 7 O sea O sea Son 9 puntos De 42 posibles Wow O sea Es un número fuerte Y pensando en el España En un campeonato Que seguramente Te enfrentarías A uno de los grandes Lo más seguro Sí O sea Te nota que el España No puede ante los grandes Sí Así de sencillo No puede 21% de efectividad El equipo de Tato García Así que realmente Es preocupante Para la afición de la España 9 puntos De 42 Bueno Eso más que todo De la liga Recuerde Puede llamarnos 2561 8780 2561 8780 El número de Más que Fútbol Radio Para que usted pueda participar En nuestro programa Y comentar acerca De lo que ha pasado En la liga Hubieron más partidos Platense Ese Platense Vida Checho y Leo Se dieron duro Ahí Dos por dos Platense ayer Con el sábado Perdón Con Vida Ya de que pensaba En eso del Motagua Que hizo esa jugada Ahí rara Para jugar Hoy Y eso le perjudicó A Platense también Porque Platense Programó su partido Para el sábado En la noche Pensando que El domingo Iba a haber clásico En Tebus y Galpa Para no competir En los horarios Iban a haber tres partidos El domingo Pero resulta que Por lo que hizo Motagua Ya no había clásico Entonces No había partido El domingo No había partido El domingo Clásico Porque si hubo El de Dan Lee Pero Platense Se vio perjudicado Y hubo déficit En Cortés Como 16 mil Creo que fue La Sí Platense Platense 2 a 2 Con el Vida Y Es Puerto Cortés Buen resultado Para el Vida Para el Vida Sí Aunque ya está Fuera de todo No importa Pero suma Para el descenso Suma Y sobre todo Le quita Oportunidad Platense Claro Juticalpa perdió De local Cómo perdió Juticalpa Ahí de local ¿Verdad? O sea Cómo perdió Me refiero a Cómo ha perdido El equipo Jugando de local Ya no es fuerte Era su fortín Sí, ya no Pero es que fíjate Que bueno Le pasó a Honduras Progreso también En los tiempos De Wilmer Cruz Y con Castellón Fue campeón ¿Verdad? Sí Era su fortín Jugar en progreso Jugar en progreso El Humberto Micheletti Y en los últimos Bueno, en este torneo A nadie se le complica Era jugar ahí Más que por el estado De la cancha Y la distancia Igual el Juticalpa Cuando en sus inicios El Ramón Brevé Era su fortín también Y Han perdido Sí, han perdido Bueno, pero es que Juticalpa también viene De menos De menos a menos Bueno, recuerde llamar Veinticinco sesenta y uno Ochenta y siete ochenta Las líneas De más que fútbol radio Bueno Y en otro partido El Real de Minas Que pierde dos a cero Con Honduras progreso Pero ahí el árbitro Falló bastante Sí Hubieron dos jugadores Un gol Gol mal anulado Al Minas Y un penal Sí Un penal que incluso Lo pitó en contra El árbitro Pitó simulación Sí Pitó simulación Sí, y el fuera de juego Tremendo, tremendo O sea, estaba como A un metro atrás Del último defensa El delantero Y pitó Bueno, un oyente Nos tocaba el tema Un señor que nos llamó Del puerto De Platense Sí, lo de Rambo de León Tenemos una Tal vez lo escuchamos Por acá Vamos a poner aquí Este audio Que nos mandó Nos mandó Rambo Hace un ratito Nada más en la tarde Hoy se hizo De manera oficial La salida de Rambo La salida de Rambo Del Platense Rambo ha renunciado Del Platense Y lo raro es Que renuncia En un momento Realmente complicado Donde Platense Juega El título de copa Y está peleando Ahí por puestos En liguilla Tenemos una declaración De Rambo A su manera Él explicando Lo que pasó Y por qué decidió Él renunciar Del Platense A dos fechas De que el torneo termine No hermanito No voy a seguir No voy a seguir O sea Yo no Con todo respeto Menenés Hay mucha falta de respeto Y sobre todo Aguanté Muchas humillaciones Mucha falta de respeto Hacia mi persona Y bueno Demostré Menenés Desde haciendo La temporada Hasta en cada entrenamiento Demostrar Menenés Demostrar Lo que uno Se merece Simple No por el recorrido De uno Ni por los años Sino por la capacidad Ok Pienso que uno Tiene que jugar Por capacidad Eso Eso lo tengo Bien claro Y Lastimosamente Menenés Cosas extra futbolísticas Acá que Mejor ni comentarlas Ok Contra mi Yo mejor Me quedo acá Tranquilo Menenés Y aguanté Demasiado ya Demasiado aguanté Ok No voy a agradecer A la gente Menenés Que gracias a la gente Jugué Sinceramente Gracias a la gente Que me apoyó a jugar Y Y nada hermanito Que lastimosamente Así están las cosas Menenés Yo no sé Para perder el tiempo Hermano Estoy para aprovechar El tiempo Y que me aprovechen Así de claro Son mis últimos años De fútbol Menenés Y he demostrado Menenés A donde se sea Ser un profesional En todos los sentidos Y gracias al señor Menenés Siempre puntual Nunca ninguna impuntualidad Y gracias al señor Cuando me enfermé Que solo fueron dos veces Siempre reporté Menenés Al médico En todos los sentidos Ok Y me pagué Mi medicina Pagué todo Nunca dije nada Y vos sabes Que a veces Van a querer Estar inventando Cosas Y cosas que no son Y bueno Gracias al señor Profesional En todos los sentidos Y Y nada papá Basta O sea no puedo Perder tiempo Menenés Donde hay mucha maldad Y como se dice El sabio del mal Y se parta Bueno Esas eran las palabras De Rambo Que sorpresivamente Deja el equipo Contundentes Si no Dice que recibió Humillaciones Faltas de respeto Pierde A veces que Palacen se pierde Claro Aunque Rambo Es suplente normalmente Pero fíjate que La suplencia Puede ser discutida Porque cuando entraba Marcaba diferencia Marcaba diferencia Y el equipo Se sentía en el equipo Pues Y los compañeros también Yo creo que Sus palabras Van orientadas a eso Me imagino que Estaba trabajando bien Jugué por la gente Dijo O sea me imagino Que es referente A la presión Que hace el público La afición Que lo pide No sé Me deduzco Que hay problemas Con la directiva Y hasta con el cuerpo técnico La vez anterior Fue por una situación Económica Si En esta ocasión Es por una falta De respeto Y por otro tipo De cosas Que el mismo decía Si bueno Rambo ya no va a jugar Con Platense Esta temporada Dice el que Va a buscar Equipo para ¿Creen ustedes Que allá hay Claro Otro equipo Que lo quiere Tener a él Claro que si Yo creo que si Pero siempre En primera división Claro que si Si puede Puede jugar Un equipo tipo Honduras Progreso Porque no Recordemos que Él jugó Él estuvo jugando En segunda división También Si con el Parrillas Ajá Estuvo un tiempo Si bueno Así que Las noticias últimas Que se han dado También existe una No confirmación Porque hasta noche Supuestamente era confirmado El partido del sábado La final de la copa Si En el olímpico En el olímpico Si así se dijo Pero la liga No lo ha confirmado Porque la liga Debe postergar El partido de maratón Contra Platense El sábado Y el del domingo Vida España En Ceiba Entonces a mediodía De hoy todavía No había una nota De la copa Oficial Donde le solicitar A la liga Ese cambio Vamos a esperar Mañana seguramente Ya va a haber Mayores noticias En la transmisión Del partido Motagua maratón Hablaron de eso Y afirmaron Que había Que sigue en pie No que si Que si va a posponer El partido de Platense Maratón Entonces tal vez Ya haya Algún tipo de resolución Oficial Si vamos a esperar Realmente Porque El sábado Se supone Que es la final De la copa Presidente En el olímpico Tenemos toda la semana Todavía para Para hablar de ese tema Una copa Que le vendría bien A cualquiera de los dos Claro Le vendría bien A cualquiera de los dos Realmente Ya sea al España O al Platense Nos dice Normalicona Saludos De Estados Unidos Marlon Maffer Saludos dice Francisco Pineda Rápalo Aquí en carretera Escuchando más que fútbol Dice Saludos Saludos Bueno Ahí que nos diga Por dónde va En qué carretera va Yo tengo saludos Para José Canales Josécito No sé quién más Quería saludar Pero no tengo mi teléfono En mano Se me descargó Lo siento Bueno Así que Ese es más que todo El tema local Lo que ha pasado En la liga Lo del Olimpia Que muy bien Hoy sí Olimpia gustando A su afición Muy Muy eufórico La presencia de gente Me gustó también Mucha gente en el estadio Esperaba más Sí pero Estuvo bien Me parece que estuvo bien No hubieron problemas Eso es lo más importante No hubieron hecho que lamentar Entre las barras Ahora Otra vez la megabarra Cae a lo mismo ¿De cuánto será la multa? ¿No ha dicho Julio? No, no, no Esa es la comisión El lunes Bueno, hoy tendrían que haberlo dicho ¿No? O entre semana Me imagino que lo van a dar a conocer Sí ¿De cuánto va a ser la multa Que va a recibir ambos equipos O solo España en este caso? Bueno, el España por ser home club Ajá Pero esto de la megabarra Ya es reiterativo El equipo Bueno, la megabarra viene saliendo De un castigo Sí Por lo mismo Vuelven a tirar de nuevo Bengalas al estadio No sé cómo las meten Porque la policía Había 500 policías Supuestamente No dejaron que terminar el partido Y esas bengalas no son Sí Es un foforito que te caben En la bolsa del pantalón Esas son bengalas grandes Sí Y las meten Y ahí las metieron ¿Verdad? Así que tiraron de nuevo No hubo conflicto entre las barras Eso sí Qué bueno Ojalá Esto es un buen Termómetro para Ver que la afición puede llegar De nuevo al estadio Sí Poco a poco Pero poco a poco No, tampoco es que ahora En todos los partidos Ya va a haber visitantes Como que no ha pasado nada Hay que ir Progresivamente Que esto vaya Vaya mejorando Saludar Sobeida Cruz Porque si no se enoja Si no la saludo Bueno, así que Esto es más que todo El tema nacional Vamos a ir a la pausa comercial Aquí en Más Que Fútbol Radio Cuando vengamos de la pausa Tenemos todo En el campo internacional Lo que pasó En ese clásico español Que muchos no quieren hablar Pero hay que hablarlo Son cinco Claro No se dan todos los días Queda histórico Es a manito Andado por todas las redes sociales En Whatsapp En todos lados Así que cuando vengamos De la pausa O creativa O creativa El bullying Sí, pero es que no hay más Las manitos Ah, bueno Anduvo manitos de Mel Zelaya De Juan Orlando Hernández Manitos de todos lados Aparecían en los memes Aparecían en los memes En Whatsapp ¿Dónde lo mandaron a vos? Sí No, no De todos No, la gente sabe Mi inclinación Dicen que los madridistas Están llorándole Están rogando Que CR7 regrese No, no Bueno, ya hablaremos de eso Vamos allá de eso Después de la pausa Vamos a entrar en detalle De lo que pasó hoy Y no solamente ahí Sino que todo lo que pasó Con los hondureños en el extranjero También un poquito de béisbol Lo que pasó en la Serie Mundial ayer Donde los Boston se coronaron campeones Yo le digo algo A usted a esta hora Esta hora se pone bien complicada El tráfico va muy lento en la ciudad Se pone bárbaro Entonces pase por Cínabón Palenque O Cínabón Gran Plaza Ahí en Jardines del Valle Ambas tienen autoservicio Pase por una chilata de fresa O una de mango Las más dulces de Oreo La chocolate mocha O la tradicional Chilata Cínabón Como siempre acompáñela Con el mejor rollo de canela del mundo Sí, sí Cínabón Exquisito el Cínabón Y también siempre a los amigos futboleros Les recomiendo que vayan a Importadora RH Tienen los mejores uniformes de calidad Totalmente importados Ahora con la temporada 2018-2019 De los equipos referentes de Europa Están ubicados en Barrio El Centro Cuarta Avenida Seis y Siete Calles Suroeste También si usted quiere convertirse En un distribuidor minorista De Importadora RH Vaya ahí Acérquese O llámelos A los teléfonos 8733-2874 Se puede convertir En un distribuidor De ropa para dama Artículos para el hogar Y también ropa deportiva Toda la línea deportiva Ahí en Importadora RH Vamos a la pausa comercial Al volver Venimos con el segmento internacional Aquí en Más que Fútbol Radio Volvemos Únete a la red de estudiantes de comunicaciones Ahora tienes la oportunidad de brillar Pone en práctica tus habilidades y talento Participando en nuestros voluntariados en Campus Televisión Así como tener la posibilidad de un espacio en vivo en YoLive Y demuestres de lo que eres capaz Sin importar la carrera que estudies Las reuniones se llevarán a cabo en el clip De lunes a viernes De 9 de la mañana a 6 de la tarde Red de estudiantes de comunicaciones Hay situaciones que nunca deberían ocurrir Pero cuando ocurren Lo mejor es buscar ayuda legal El consultorio jurídico de la Universidad de San Pedro Sula Puede brindarle la mejor asesoría legal Y sin ningún costo para ti Con un equipo humano altamente calificado Que llevará tu caso hasta la última resolución Llámanos e infórmate Universidad de San Pedro Sula Todos queremos vivir en San Pedro Sula Una ciudad verde Disfrutar de su belleza Respirar su aire puro Y despertar cada día Apreciando la grandeza de su flora y fauna Mucho de esto es posible Gracias al ecosistema de la cordillera del Merendón Que protege nuestra ciudad Cuidarlo es nuestra responsabilidad Sin él No existiría legado para futuras generaciones Tú decides Proteger la flora y la fauna del Merendón O permitir su depredación Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula Y Campus Televisión Ahora el fin de semana es más entretenido Mantente en forma con Feed Music Aprende deliciosas recetas con Los desayunos con el chef Conoce sobre la cultura en Honduras En El Raite Los mejores videos de moda En el Top 20 Mantente informado con El noticiero fin de semana Disfruta de las producciones audiovisuales De los alumnos de la Universidad de San Pedro Sula La clase creativa ¿Será que lo hace solo para llamar la atención? Chismes de las estrellas en Guasapeando Termina tu día con los conciertos en vivo On stage Disfruta de tu fin de semana con Campus Televisión El poder es tuyo Usab Que nada te detenga Continuamos con más de Más que Fútbol Radio A través de Campus Televisión Gracias por ser parte de nosotros A esta hora de la noche De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y quiero invitarlo a ustedes Si necesita hacerse una limpieza dental O alguna evaluación dental Le invito a que visite My Dentist Ubicado en Clínica Zoyapa Segundo nivel Ahí puede Lo pueden atender Las doctoras Bernie Reyes Y Navila Montaño En My Dentist Si se ocupa hacerse Alguna evaluación O algún tipo de trabajo Pues ahí Está recomendado Con las mejores doctoras Odontólogas En San Pedro Sula Bernie Reyes Y Navila Montaño En My Dentist También yo siempre le recuerdo Que cualquier tipo de impresión Que usted desea hacer Eco Imagen Es la mejor opción En diseño E impresión digital Stickers, banners Cualquier tipo de rótulo Que usted desea hacer con ellos PVC, Coroplast Hágalo ahí en Eco Imagen Ubicado en Colonial Country 19 calle Contigo a la Escuela Latin American Para más información Llame al teléfono 2515-0245 O escriba al correo EcoImagenHN Arroba Y también El delicioso Pollo Mamavilla Casi ya la hora de la cena Casi va a ser las 6 de la tarde Le recomiendo siempre Que vaya Pollo Mamavilla Delicioso el pollo Con tajadas Con papas Con sus respectivos acompañantes Le encanta A Héctor El Pachi Mejía El Pollo Mamavilla Ahora con dos restaurantes nuevos Uno ahí en Jardines del Valle Contigo a Wings En el Boulevard de Jardines Y el otro En la Plaza Los Olivos Frente a la Maxi Despensa En la Salida Vieja a la Lima Ahí está Pollo Mamavilla También tienen servicio a domicilio Llámenlos a los teléfonos 99-02-9986 Repito 99-02-9986 El número de servicio a domicilio De Pollo Mamavilla Nos metemos de lleno Al campo internacional Aquí en Más que Fútbol Radio Más que Fútbol Radio Presenta Fútbol Internacional La gente que está en campus Ey, la gente está muy susceptible Por favor La gente que está en campus Tengo que decir que no tiene nada de emoción El símbolo así O así O así 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 Siento que lo saque un poquito Del tema Pero solamente quería decir Así como algo Una fundita Ajá Tienen que Hay que agradecerle Al reglamento Hay que agradecerle Al reglamento Y que las leyes Se cumplen Supuestamente Por lo menos En el fútbol de Honduras Porque si no Ahorita el monstruito El campeón actual Eso era casi eliminado De repechaje Casi eliminado De repechaje Verdad Muchas gracias Gracias amigo Saludos Ok Él lo dice Vamos a hacer una excepción Sí Pero sí Él lo dice por los puntos en la mesa Que le ganó al Juticalpa Hola buenas tardes Hola hola Buenas tardes Hola amigo Sí buenas tardes Quiero decirle Que la situación De Rambo de León Sí El técnico Lo separó Y este señor No sé por qué El técnico Dijo una vez En una entrevista Que si jugaba Lobo No podía jugar Rambo Y al contrario No se da cuenta Que en una jugada Hizo Rambo con Lobo Y echaron unos golazos Con la inteligencia De Rambo Y la astucia Del muchacho Lobo Sí Este señor Se burló De la afición De Puerto Cortés Porque la afición Le dijo a la directiva Se pararon a Rambo No vamos a ir al estadio Más a ver al tiburón Y lo cumplió la gente Por eso hubo un déficit Que no De Puerto Cortés Hubo un déficit Y estos señores No quieren creer Que sea como sea Rambo Un hombre muy querido En Puerto Cortés Y en toda Honduras Sí Aunque Al segundo no lo reconoce Tiene que reconocer De su experiencia Y todo Y era una injusticia Que el señor Lo tratara así Y está bien Que pasó lo que pasó Pero la directiva Tuvo culpa Por no intervenir Con ellos dos A tiempo Porque ellos tenían Intervenir Porque ambos son jugadores Y técnicos pagados Por el equipo Muchas gracias Sí Gracias Quiero pedir disculpas A la gente Porque Creo que hubo un lapso De tiempo En el programa Aproximadamente unos 15 20 minutos Que la línea estuvo dañada Porque De repente No siguieron llamadas Y ahorita la gente Está llamando Respondiendo a los temas anteriores Está bien Hoy se vale Es válido Porque sí Realmente habla usted Lo que quiera hoy Realmente Porque fue un problema Nuestro técnico Las líneas aquí Estaban caídas Realmente Tuvo que durante la pausa Aquí nuestro productor Reiniciar la línea Para que vuelva El fluido de llamadas Y nos extrañó Que de repente Dejaron de caer llamadas Entonces era un problema Técnico meramente Recuerda usted puede llamar 2561 87 80 Lo que se refería El amigo oyente Yo lo dije En el relato Del partido anterior España platense Aquí en el Morazán Cuando entra Rambo La gente de la España Aplaudiéndolo El estadio Yo lo dije Es un respeto Es un respeto Un reconocimiento A su carrera En su labor Tanto en la selección nacional Como Daniel Platense Sí Además de él Su empatía Su buena onda Siempre con la gente Independientemente Jugar de selección Jugar de selección Así que bueno Usted puede llamar Recuerde 2561 87 80 Metámonos a ese partido Leo Lo viste ayer Fíjate que tenía Tenía un proyectito De hogar Me puse a pintar Por la mañana No vi el clásico La verdad Me interesaba Ah bueno Yo sí lo vi Pero Pero Te diste cuenta Que fueron cinco goles Y que Luis Suárez Le hizo la campaña De salida A Lopetegui Prácticamente Sí O sea Es como que Vino Luis Suárez Y dijo Un hack trick Hay que decir una cosa Leo ya no es Madrid No ya no Leo es Cristiano Es Cristiano de Juventus Es que él es seguidor De Cristiano Ronaldo Sí está bien Sí está bien Válido El Barça ganó ayer Cinco a uno Tres de Suárez Uno de Y sin Messi Y sin Messi Hola buenas tardes Buenas tardes Hola amigo Estoy al aire Sí díganos Ok mire Fíjese que yo Me alegro Y a veces me va a pesar La derrota de Madrid ¿Sabes por qué? Ajá Porque Son víctimas De un engaño Un víctima De un engaño Llamado Champions ¿Qué pasa? La Champions Se puede ganar Ganando Siete partidos Por ejemplo El Madrid ahorita Ganó la Champions Contra el Liverpool El cuarto lugar De Inglaterra Cuarto lugar De Inglaterra Entonces Toda la vida Me han metido En la cabeza De que el que gana La Champions Es el mejor de Europa Mentira Eso no es cierto Para ser el mejor de Europa De verdad Hay que hacerlo Hay que arrastrar Con todos los equipos Hay que demostrarlo Con el fútbol Y el Madrid No es un malo No estoy diciendo Que es mal equipo Pero no es el mejor de Europa Incluso Le voy a dar violencia No gané la Copa De su país Hizo el ridículo En la Copa De su país Hizo el ridículo En la Liga De su país Y no es ni siquiera El mejor equipo De Madrid El Atlético de Madrid Le ha ido mejor Que el de Madrid Últimamente Entonces Díganme usted Si no son víctimas De un engaño Se han creído Los reyes de Europa Se confiaron Y ahora se van De pico Entonces Me alegro Que les pase eso Porque no son humildes Es un equipo Que no es humilde Cree que es el mejor Solo porque gana Siete partidos Pero al mismo tiempo Me da pesar Porque son víctimas De un engaño Los han engañado Ganar la Champions No es El título No le da derecho A decir que son Los mejores de Europa Y del mundo Paja Paja Muchas gracias Gracias amigo Gracias Saludos Saludos Le mandan a Manolas Saludos Le mandan a Manolas El cuarto de Italia Los eliminó Hay tres años Porque no pueden ganar ellos Entonces esos siete partidos Si es tan fácil No Hay que decir que la Champions Es el torneo que Te brinda todos los títulos Individuales El Balón de Oro El The Best Es indiscutible La Supercopa de Europa Es indiscutible Pero miren El fútbol es de momentos El momento que está viviendo El Barcelona Es bueno Es grato Lo siento por A Correjía también Porque es seguidor del Madrid Hay que decir una cosa El Barça En los últimos años Ha tenido Un buen arranque de año Ha ganado ligas Pero lo importante A los oficionados del Barça Les digo Es llegar bien A Abril-Mayo Marzo-Abril-Mayo Esa es la temporada buena O sea No importa que ahorita Messi esté lesionado Mejor que se lesione ahora Le digo a los hinchas del Barça A que llegue Reventado Como han llegado Los últimos años A esa fase de Champions Ok Quiero ver al Real Madrid Sin Cristiano Ronaldo No, o sea Ya lo hemos visto Un equipo Ha perdido mucho El Madrid sin Cristiano O sea Jugar como Cristiano Como Messi No son grandes jugadores Son mega cracks Yo voy a decir algo Mira a ver El Barcelona Vi el resumen Le dio un paseo En ocasiones de gol Creo que el Madrid Tuvo 15 minutos buenos Del segundo tiempo Después del 2 a 1 Donde hace el descuento Hola buenas Hola buenas Hola muy buenas Si le escuchamos amigo Fíjense que entonces Han tenido engañado Todo el mundo Durante unos 50 años Si va Yo creo que Han tenido engañado Toda la gente De unos 50 años Si Yo Es indiscutido El valor de las Champions Y el campeonato mundial También es una parte El campeonato mundial O sea Que ahorita Francia Fue campeón Y es un engaño Si No es Francia El fútbol Es un engaño Ya tenemos otra Engaño El que le dé el título A cualquiera Este es porque Es un engaño La Champions Es un engaño El mundial Todo El que gana En la liga española Es el mejor equipo De toda la historia Y del mundo Si Yo creo que Yo creo que el que nos llamó Es el que le salió La camisa del barrio Exacto Demasiado Ahorita El Real Madrid El Real Madrid Ahorita Actualmente Eh Depende Depende mucho Dependía mucho Cristiano Ronaldo Si Comentario muy personal Muy propio El Barcelona No depende de Messi Ya lo ha demostrado Por muy jugadorazo Que sea Messi El Barcelona No depende De Leo Messi Verdad Si usted se fija Me recuerdo La temporada pasada Que Messi estuvo Lesionado Dos meses Barcelona En primer lugar En primer lugar Siempre Pero Ahorita El Madrid Está penando Porque no tiene Un jugador Carismático Como Ronaldo Que en unos dos Que tres partidos Se perdía De meter goles Pero Asistía Le daba ánimo A sus compañeros Y en el Barcelona Messi Ahorita Por mucho que digan Que Messi Es el mejor del mundo Que si Messi De ese estadio Hubiera metido Es mentira Desde el dos mil diez El Barcelona Le metía cinco goles Al Madrid Y ahorita Al Madrid Perdió con el Alavés Perdió con el equipo De Rusia Si lo agarra El Maratón También le va a ganar Bueno amigo Agradecemos Agradecemos Porque ya estamos Casi Solo para terminar El tema este Ya en las últimas horas Se ya oficialmente Está fuera del Madrid Lopetegui Que mal Lopetegui O sea Me va a pesar por él Porque se perdió Dirigir el Mundial La selección El culpable Florentino Mala gestión De vestuario De plantilla Zinedine Zidane Antes de irse Dijo que la plantilla Ocupaba cambios Yo asumo que Zidane Se va Porque le transmitió Este pensar a Florentino Y Florentino le dijo No hay fichajes Entonces me voy Si bueno Llega el indiecito Solari Santiago Solari El argentino Ya está Que si De manera interina Se complicó La La contratación Porque todavía Estaban sobre la mesa Otros nombres El tema de Conte De Conte Se complicó al final Y bueno Está el indie Solari Ahí va a estar Un tiempo Nada más Como interino Como técnico del Madrid 9-1 el Madrid Pero bueno Yo digo una cosa Lo que le está pasando Al Madrid Amigos Es algo muy normal Y pasajeros No va a durar Así siempre No no Claro que no El Madrid viene De 4 o 5 años Espectaculares Donde ganó 4 Champions De 5 o sea Un equipo Que arrasó Europa Solventemente Y está cayendo En una declive Normal Ya jugadores Que ya pesa Cross Modric Ya ocupó un recambio El equipo Igual como le pasó Al Barça En aquel tiempo En su momento Que ganó Champions Seguidos Y luego De cayó el equipo Es algo muy normal Que está ocurriendo Y tiene que ocurrir Cambios en el técnico De técnico Y de jugadores Eso es Eso es Indiscutido Nicole nos vamos ya Gracias señores Por dejarnos entrar A sus hogares Y eso va sobre ruedas Saludos Nos checamos Yo estoy aquí El miércoles Leo Maradiaga Nos vamos Gracias Gracias por escucharnos Saludos Ahí está la manita La gente que está en pantalla Se me olvidó despedirme así Adiós dice la gente Ahí en la pantalla Adiós digo yo también Están los 5 de piqué ahí O sea no sé por qué Ponen la manito Y me ponen a mí No sé Será porque son blancos Ah no si son juventus Hay que tomarle foto a eso Bueno vamos Ya nos estamos despidiendo Ya viene sucesos Aquí en la Inter Con todo el equipo informativo Y aquí en Campus Televisión Viene el noticiero Así que usted no se despegue Mañana Mañana a las 5 de la tarde Siempre por Radio Internacional 91.7 Y por Campus Televisión Bajo la dirección De Héctor El Pachi Mejía Y de Willy Fajardo Vuelve más que fútbol radio Gracias Bye En mi infancia jugaba con un cepillo de ilustrar zapatos Improvisaba un micrófono y me ponías a portar noticias en reuniones familiares Mi mamá no quería por el peligro que representaba Soñaba con verme vestido de blanco como un doctor Pero fui necio Y decidí estudiar Como dice Gabriel García Márquez La mejor profesión del mundo Soy periodista Ahora el fin de semana es más entretenido Mantente en forma con Feed Music Aprende deliciosas recetas con Los desayunos con el chef Conoce sobre la cultura en Honduras En El Raite Y You You You